Algo en mi está cambiando, desde que me puse el traje, es algo raro Ahora siento por los niños, un apetito insaciable, creo que ahora lo entiendo Ahora lo tengo claro, es mi hambre que ahora va dirigida hacia los falsos payasos Sallo con estos tres, es en serio, será más fácil que romper un huevo No tienen nada de temible, solo son juguetes para los niños pequeños Así solo huele a frachazo, como si ustedes se compararan a mí No pueden escaparse ahora, solo les espero, un final más malo que ir Intenten todo lo que quieran, va a ser en vano, no ven lo que les pasó a Stiches Que lo revivieron para que vuelva a morir otra vez, por Dios que terrible No me burlaré si lloran y también corran, no tendré piedad Y eso se lo digo a The Clown, ya que él necesita el cariño de mamá Como quieren que esta batalla me la tome en serio Si solo dan pena, ni siquiera causan miedo Después de decir esto, sus películas son cero Ya que yo mato a los niños y ustedes mueren por ellos Hola, es un gusto, entre todos hoy me presento Soy Art The Clown, no me verán Estoy en todos lados y en ninguno por igual Dos locos asesinados, con traumas hacia menores Bueno, me vergüenzan menos que el tipo que tengo tras bastidores Unos niños los mataron, otro el traje lo ha cambiado Yo sigo siendo el mismo, sin importarme mi estado Uno en plan de secta, el otro en plan de demonio Mejor cojan las maletas, porque clown hay uno solo Intentan intimidarme con colores y cicatrices Cuando lo más destructivo viene en escala de grises Cuiden sus vísceras al caminar Tengo el noveno círculo, quieren entrar Soy terrorífico, si no solo ademando En la víspera de Halloween no me querrás encontrar Tomase mi gusto, jugo con sus mentes Te esperarías a morgar más algo del VHS Es un rencor a niños, no es lo único seguro Si no, también soy derrota, soy de aquí en su futuro Tiempo se me acaba, vuelvo a estar en la crita Hasta que este cuerpo pida lo que necesita Cuando yo llego al beat, sabes que vas a morir Dime si vas a huir, para ir detrás de ti Si no sale como quiero, los he roto con cuchillo y brilla En todo lo que quiera, nadie oye sus lamentos Ya vi todo su gran potencial, y lo cierto es que nunca dan nada Si solo viven en alcantarillas, no puedo esperar nada más El payaso, harto, moharta, clon, ni siquiera le dieron un nombre Solo te enfrentas a niños, que poco hombre Se acaba tu suerte, que huele la cumbre Ok, no ven, el nivel que nos separa El destino que te ampara La manera y las causas Y por mucho que lo sueñen La tortuga no lo salva Vaya que quieren, ni siquiera entretienen Me ven y de miedo se mueren Ya nada sostiene, lo sienten Es otro ojo, todos se vuelven muy locos Y eso que a uno le saco los ojos Mi siguiente meta es derribar Al tonto de Pennywise Siempre con reviews Mejor saca algo nuevo Es verdad vivo del huevo Pero ustedes siguen en el franco Derramada en el suelo So me llena Que pena que vuestras playlists No llenen la cartera Ellas son aburridas de Bela Expederi Si seguidas la mejor firma Stephen King Y el pellezo del mal Ya se baila de aquí Por si se queda solamente es para morir Bienvenidos a Derrick ¿Qué empieza el juego? Crastiche yo le reventó los huevos Si guiar de los tíos Debería ser el primero Si guiar de los tíos no divierten De aburrido y también muero Una logotomía como balomita De sus gritas y pum De nuevo Si que en mi cara vomitan Pues aquí les irrita Y te sacado a la pub Eso de nuevo Y espero que vuestras muestras No sean a media Simplemente me baso En la simple palabra De la comedia El payaso deprimente No triunfa en casa Güelo terror Quieren que os dé casa Somos reyes de Halloween Si quiebra cadabra Llevarán las cabras Que pesas a ejercicio Este chayo te abría Un nuevo edificio Y ahora con este traje Se fracias de oficio Pues aquí te sacaba Que te metí llorando por el piso Y todos morirán Por este payaso cómico Verán el precio De meterse Con este ser Cuesnico